La batalla de descanso 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 El voy a ir a buscarlo Mueren dos titanes DOS TITANES Titán listo en setenta segundos. Hay otro titán más. Un titán enemigo. Atención, titán en treinta segundos. Está listo en setenta segundos. ¡Atención, titán! Está el camino. Espera, despliegue. Colega, estamos tranquilos. Hay que darle la vuelta. ¡Rápido! ¡Uy, marido! Demasiados titanes enemigos. ¿Qué es? ¡Los abatidos! ¡Los abatidos! ¡Atención! Le atacan varias amenazas. ¡Pendígero! Estamos en desventaja. ¡Pendígero! Estamos en desventaja. ¡Atención! Los disparates nos sacan más y más ventaja. Si piensas hacer algo, más vale que sea ahora. Puerta despetada! Pero hasta cuándo fue, 50.000 titanes de ellos. Se me mató, maldita sea. Vamos a sacar la carta antifircana. Se me mató. Se me mató. Se me mató. Atención, piloto enemigo. Atención, piloto enemigo. Los de IMT cada vez nos sacan más ventaja. Hemos de apretar y hay que hacerlo ahora. Maldito, me lo conseguí de frente, vale un maldito titán de frente. Atención, atacando al partería inédita. 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 Los atacan múltiples titanes. Al partería inédita. Desventaja 2 a 1. Pedido, estamos en desventaja 2. Adelción, desecantada el reacción. Ejección. Piloto, Titan Lifton. Esto no pinta nada bien. Nos hemos quedado muy atrás. Se nos acaba el tiempo. Estás haciéndole la vida imposible a esto. ¡Mueve basura! ¡Te di pene! ¡Hemos mejorado! ¡Pero los de GMT aún nos llevan a la delantera! ¡Ánimo chicos! ¡Mueve basura! ¡Mueve basura! ¡Mueve basura! Se acabó chicos, hemos perdido Voy a enviar transportes para que os recojan Tienen los puntos de extracción, rápido Señor, voy a apuntar De extracción Atacando a Dinano ¡Vamos! ¡Ayuda a la salida! ¡Hazlo caer! ¡Derribalo! ¡El transporte! ¡Cómo! ¡A ver si llego! ¡Me volte! ¡A la salida de mierda! ¡Oy! ¡Joda! ¡Me escape! ¡Brujas! ¡Coño! ¡Me fue bien mal! El otro mató a 17